chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal y bueno para la noche de hoy que es 31 de diciembre de octubre 31 de diciembre creo ahí me pueden ver un poco mejor según yo es 31 de diciembre mi país día de la canción criolla y se preguntan qué es eso si estás viendo desde un país vecino al mío es más o menos reconociendo las canciones de etnia o de cultura peruana y listo pero para eso nos encontramos en el parque de cómo se llama este lugar el parque de boulevard voy a poner el nombre siempre olvido de los datos vamos a ver qué hay por allá y listo bueno ahora me encuentro en el domo de cómo se llama este lugar ahí está la chiqui y acá se preguntan ella es mi hermana creo que nunca la he presentado de forma formal nunca la he dicho ella es mi hermana solo decía la chiqui o lana y listo y nada no hay mucho que hacer en realidad lo creo que no al menos en esta ciudad es más que nada celebrado en Halloween que el día de la canción criolla y cuál sería mi opinión sobre esto nadie me preguntó pero aquí va creo que está bien y está mal al mismo tiempo que nos hayamos olvidado un poco de lo que es dar homenaje a lo muy nuestro por ejemplo México tiene el día de los muertos que es referente hoy o mañana creo estás viendo este vídeo en el futuro así que no importa la fecha donde suba esto como peruanos deberíamos dar ese merecido homenaje a nuestras canciones y nuestra cultura y se preguntan qué tipo de canciones no me interrumpas y se preguntan qué canciones pues ahí les pondré muchos ejemplos miren chicos acá está descuidado antes había luces aquí había luces tipo psicodélicas pero se las robaron la mitad leídas boca yo te amo siempre te sigo a todos lados de corazón porque a boca los querés rica si monstruo que está si con el poste no? boca está robándote el poste en esa no? hoy chiqui delincuente al mundial al mundial volveremos al mundial ¡Suscríbete al canal!